En unas horas se define la situación legal de Eric Imeldo Ríos Rodríguez y Rogelio Arturo Rodríguez Gonzaga, presuntos responsables de la ejecución del estudiante de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Héctor Salvador Hernández Pizarro, registrado la semana pasada en un edificio del Conjunto Habitacional Punta Vizcaya. La Procuraduría de Justicia reportó que ambos indiciados declararon haber cometido el crimen en venganza por el engaño que sufrieron de parte de Hernández Pizarro, a quien le pagaron 70 mil pesos por ayudar a dos estudiantes a ingresar a la Facultad de Medicina y no les cumplió. Este hecho de sangre es el único de 15 ejecuciones aclaradas en Oaxaca y que han ocurrido en las últimas dos semanas. Entre los asesinatos, sin esclarecer, está el de Filadelfo Sánchez Sarmiento, locutor de la estación de radio La Favorita, a quien sujetos desconocidos acribillaron en Miahuatlán. Además de los valles centrales, el Istmo y la Cuenca del Papaloapan son las regiones donde los crímenes se han dado con mayor intensidad. Con información de MBM Televisión.